Papelón, el insólito motivo por el que Iván de Pineda se perderá el debut de Argentina en Rusia 2018 Al parecer, Iván de Pineda se perderá el debut de la selección argentina Los cuatro años de espera terminan y el conductor no estará en Rusia 2018 No, al menos, este sábado ¿Por qué? Por un papelón de algún distraído, cuya identidad no trascendió Se perdieron siete programas de pasapalabra y deberán grabarlos nuevamente Según informaron el intransigente fuentes cercanas al conductor y modelo, el mediático debió cancelar su viaje al Mundial de Rusia 2018 De Pineda tenía programado asistir al debut del equipo capitaneado por Lionel Messi, pero esta vez no podrá ser y se deberá quedar a trabajar por el papelón de alguien de su equipo Cabe destacar que el equipo comandado por Jorge Sampaoli, que en la primera ronda lidera el grupo de De la Copa del Mundo, debutará el próximo sábado por la mañana a Islandia Luego, deberá presentarse ante Croacia y Nigeria Y deberá quedar en segundo o primer lugar en el grupo para avanzar a la siguiente ronda Lamentablemente para Iván de Pineda, se perderá al menos el primer partido Debió suspender su viaje a Rusia para ver el debut de Argentina Había grabado 10 programas de pasapalabra y se borraron accidentalmente 7 programas Precisaron fuentes cercanas al conductor, que no debe estar muy contento con trabajar por partida doble y, para colmo, cancelar un viaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!